Retrato de Olimpia Maidalchini Panfili, la papisa del Vaticano. Olimpia Maidalchini era la ambiciosa hija de un recaudador de impuestos de Viterbo, un pueblo a 70 kilómetros de Roma. Por ahorrarse la dote, su padre tuvo la genial idea de ingresar a Olimpia en un convento, pero ella no estaba de acuerdo. E ideó el siguiente plan. Escribió una carta al obispo, acusando de agresión sexual, sin pruebas, al sacerdote que su padre expuso para convencerla, y denunció que había sido ingresada en el convento contra su voluntad, desoyendo al recién celebrado concilio de Trento. Olimpia consiguió así que su padre cediera, y de esta manera comenzó su sorprendente carrera hacia el poder, repleta de intrigas, ambición y corrupción. A pesar de no contar con un físico espectacular, supo conquistar al hombre más rico de Viterbo, que tras tres años de matrimonio la dejó viuda, rica y casadera con tan solo veinte años. Casó en segundas nupcias con Panfilio Panfili. Y no me tiréis de la lengua porque no voy a hacer chistes con su nombre. Panfilo, digo Panfilio, pertenecía a una noble familia romana en decadencia. Así que esta segunda boda fue el apaño perfecto para que la recién titulada Dona Olimpia alcanzara prestigio nobiliario y él el dinero que le faltaba. Su cuñado, Jean Batista, era un sacerdote ambicioso e inteligente, además de juez eclesiástico e indeciso. Olimpia le aportó la determinación y la agresividad que necesitaba su carrera para catacultarse. El papa, Gregorio XV, lo nombró nuncio en Nápoles. Urbano VIII le envió como obispo a Madrid, donde seguramente conocería a Velázquez. Ya cardenal, toda Roma sabía quién estaba detrás de su éxito, cuando en 1644, entre las intrigas y sobornos de Olimpia, Jean Batista se convierte en el papa Inocencio X. —Caballeros, acabamos de elegir a una papisa —reaccionó con furia el cardenal Alessandro Vicky. Eleonor Hermann, estudiosa del personaje y autora de la novela La amante del Vaticano, dice sobre el retrato de Olimpia atribuido a Velázquez que subastan en Sodevis. Sus ojos oscuros, inteligentes, serios y una expresión que muestra gran determinación. Parece que Velázquez retrató a los dos personajes en su segundo viaje a Italia. La expresión resuelta y decidida de Olimpia complementa perfectamente a la mirada desconfiada, indecisa e inquietante de Inocencio X. Aunque según Hermann no está demostrado, en Roma nadie dudaba que Olimpia era la amante del papa y quien mandaba en el Vaticano. En un mundo de hombres, la sibilina papisa supo aprovechar la corrupción de una Roma que recibía auténticas fortunas de los reyes europeos que pujaban por sus intereses. Pero la avaricia de la papisa era infinita y al morir Inocencio X, Olimpia ordenó que llevaran el oro del Vaticano a los apartamentos papales para poder escamotearlo poco a poco oculto en su silla de manos. Muestra de su inmensa riqueza es la fuente de los cuatro ríos de Bernini que mandó construir en la Plaza Nabona o el Palazzo Panfili, en cuya ampliación, mejoras y decoración gastó a manos llenas. Pero ya se sabe, tras la muerte de un papa... ¡Habemos papa! Y mientras el nuevo papa Alejandro VII investigaba sus desfalcos, Olimpia murió sola, apestada, contagiada durante la plaga de peste bubónica de 1657 que asoló Roma. Y esta crónica que aquí relato, hasta hace poco desconocida, dicen que es la prueba de la eficiencia del Vaticano a la hora de eliminar o silenciar la historia. ¡Cuenta, cuenta! Retrato... Sí, más es por... Retrato de... ¡Has dicho panfili! ¡Has dicho algo muy raro! ¿Cómo se llama? ¡Es panfili! ¡Has dicho! ¡Has dicho! Gracias por ver el video.